Bienvenidos amigos televidentes a Cruce de Ideas, les saluda Ramsés Betancourt, un gusto poder entrar hasta sus hogares. En esta ocasión vamos a hablar sobre el diálogo de la Caja del Seguro Social. Para eso me acompaña Eduardo Gil de Convergencia Sindical. Bienvenido a Cruce de Ideas. Gracias a Ramsés y a todos los que escuchan en este excelente programa. Señor Eduardo, el pasado lunes se instaló el tema del diálogo por la Caja del Seguro Social. Hay algunos sectores que no están muy de acuerdo con este diálogo que se ha iniciado. Sabemos que hay algunos sectores que no han sido convocados para este diálogo, pero ¿cuál es la posición que tienen ustedes desde el sector de los trabajadores? Bueno, en primer lugar es importante señalar que este diálogo viene con un retraso. Es decir, es un diálogo que debió haberse dado hace dos periodos de gobierno hacia atrás y que fue postergado. Y eso ha producido que la situación de la Caja esté en una situación de incertidumbre y haya toda una población, una generación entera que no tiene certeza del cobro de sus pensiones porque no hay un análisis actualizado de la situación de las pensiones, la Caja del Seguro Social, de las reservas. En ese sentido, nosotros hemos estado exigiendo, ya llevamos varios años exigiendo al gobierno, a los distintos gobiernos, que se establezca esta mesa para revisar la situación de la institución. Por lo tanto, en principio, el diálogo debe darse y debe darse de la mejor manera posible. Sin embargo, es digno de señalar que nosotros tenemos cierta reserva, cierta reserva porque este diálogo va a ser la oportunidad única quizás en la historia que tengamos para definir y resolver los problemas que tiene esta importante institución. Ya no hay tiempo para equivocarse, ya tenemos que definitivamente resolver esta situación. Y en ese sentido, no se pueden cometer los errores del pasado. En el pasado se intentó condicionar un diálogo llamando a sectores amplios, una gran cantidad de personas o de representantes de sectores que no necesariamente estaban vinculados con la Caja del Seguro Social y que hacían, en vez de facilitar el diálogo, lo que hacía era entorpecerse el diálogo, pero el objetivo que se perseguía en ese momento era justamente crear condiciones para imponer algunas medidas que no estaban siendo avaladas por los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, nosotros proponemos que deben existir básicamente cinco actores, cinco actores que podremos luego discutir cómo es la representación de estos actores, pero que definitivamente los trabajadores y trabajadoras organizadas y organizados a través de sus diferentes organizaciones representativas es uno de los sectores que tiene que estar representado en esta mesa, teniendo en cuenta incluso la diversidad de expresiones políticos y sindicales que existen, pero que definitivamente los trabajadores son y las trabajadoras son actores clave en este proceso. Igual que los empresarios, la otra contraparte que definitivamente hace la cuota de obrero patronal y que son los que también junto con los trabajadores y trabajadoras sostienen esta institución. En tercer lugar sería el gobierno nacional que cumple dos roles, primero porque es el gobierno y el Estado el que debe garantizar la sostenibilidad de esta institución y también porque es empleador al ser quien paga las cotizaciones de los empleados públicos. El cuarto actor para nosotros son los gremios médicos, ahí los trabajadores y trabajadoras de la institución representados proporcionalmente, lógicamente, y el quinto que es los beneficiarios finales, los jubilados pensionados, jubiladas y pensionadas, que son los que realmente, bueno, al final de toda la vida laboral tendrán el derecho a estas retribuciones. Por lo tanto, nosotros creemos que cualquier otro actor ajeno a estos cinco mencionados no aporta al diálogo, podría entorpecer el diálogo, y entre ellos, para plantearlo específicamente, rechazamos la intervención de los partidos políticos en este diálogo. A eso precisamente iba, señor Gil, y es que usted ha hablado que hay algunos participantes o integrantes dentro de este diálogo que tal vez no deberían estar y que hacen falta algunos, por ejemplo, el sector de los jubilados deseaban estar, ellos han indicado que no fueron convocados para este diálogo, pero a su consideración, ¿quiénes no deberían estar dentro de este diálogo de la Caja del Seguro Social? Ya ha mencionado el tema de los partidos políticos, y siempre se ha dicho que hay que sacar la politiquería de la Caja del Seguro Social, porque es esto lo que ha llevado a que la Caja del Seguro Social fracase como una institución de salud. Sí, definitivamente que los partidos políticos deben salir de la institucionalidad de la Caja. La Caja debe ser una entidad realmente autónoma, la autonomía de la institución ha sido afectada por muchos años, y por lo tanto los intereses que defenderían los partidos políticos son los que han tenido a la Caja en esta situación, es decir, poder nombrar a través del clientelismo político, poder condicionar a quien se nombra de director o directora, o a quien se elige como junta directiva, porque no hay que olvidar que finalmente la junta directiva, aunque los gremios presentan ternas, al final es el gobierno quien toma esa decisión, y otra serie de mecanismos que redundan en este sector. El otro sector, que no es que no estemos de acuerdo, mira, por ejemplo, se está planteando la representación de las mujeres y de los jóvenes, nosotros estamos plenamente de acuerdo en que un diálogo democrático debe incorporar mujeres y jóvenes, sin embargo, esta representación debe estar inmersa como una condición de los actores, de los cinco actores, es decir, debe garantizar que las mujeres y los jóvenes estén inmersas en la delegación de los trabajadores y trabajadoras, de los gremios médicos, de la salud, perdón, de los empresarios, del gobierno, es decir, allí deben estar inmersos juventud y mujeres, pero no se puede elegir a una representación de mujeres o a una representación de la juventud panameña, porque estos no son sectores homogéneos, es decir, la situación de un joven en la comarca Nueve Buglé, por ejemplo, o en la comarca Cunayala o en el sector campesino, no es la misma situación de, por ejemplo, los jóvenes que se encontraban en el yate en la cuarentena o en los barrios populares, o sea, son situaciones muy distintas y por lo tanto no puede haber una representación de una persona o de dos personas o tres personas que se abrogue la representación total de la juventud y lo mismo ocurre con las mujeres. Por otro lado, también se ha hablado de la participación de los pacientes o los beneficiarios en el sentido del tema de salud, que definitivamente tendrían que tener de pronto la posibilidad de intervenir y de hablar, pero no al nivel de la toma de decisiones, porque también es una situación muy particular y tampoco tienen estructuras ya reconocidas que permitan identificar a una sola representación. Por lo tanto, muchas veces estos sectores se abren y se intenta que respondan a una línea determinada, sea el sector empresarial, sea el sector del gobierno. Y en ese sentido, pues habría sido posibilidad de que se den observadores, con carácter de observador o de pronto con alguna intervención muy particular sobre temas, pero no como actores principales de esta mesa. Al igual que también la Asamblea General está haciendo propuestas y nosotros consideramos que deben ser observadores, cuando mucho, observadores. Señor Gil, hay algunos sectores que calificaron el acto que se dio el pasado lunes como un show en medio de toda esta situación del diálogo por la caja del Seguro Social, porque es que se instala el tema del diálogo, pero no hay una fecha concreta para la primera reunión. Y obviamente lo que esperaba el pueblo panameño en general o los asegurados era que se diera desde el mes de noviembre, recuerdo que se había anunciado de que se iba a estar dando este diálogo cuando se habló en su momento de una unificación de los servicios tanto del Ministerio de Salud como de la caja del Seguro Social. Pero se instala el pasado lunes el tema del diálogo, pero hasta ahora no hay una fecha concreta para iniciar estas reuniones. Sí, definitivamente yo creo que estamos en un momento en donde se valora más, como diría Galeano, se valora más el funeral que el muerto. Y en ese sentido estamos muy concentrados en la forma y no en lo que realmente nos interesa. Nos interesa resolver el problema, no hacer un espectáculo de la instalación protocolar y todo este tipo de cosas. Eso no es lo relevante. Por lo tanto, hay sí una preocupación además con lo que planteas porque se ha dicho en la declaración oficial que el diálogo solamente va a ser para ver el IBM, administración y la incorporación de los informales. Pero realmente el diálogo por la caja tiene que ser integral porque la caja tiene cuatro programas y esos cuatro programas están en una situación complicada y son los actores los que tienen que definir qué va a ocurrir con eso. Lógicamente que debe haber un proceso de llamado donde nos tendríamos que poner de acuerdo sobre esto, cuáles temas, cuál es participante, cuál metodología, en qué tiempo, porque tampoco podemos correr. Si es un diálogo que urge, que hay que hacerlo en el menor tiempo posible, pero tampoco tenemos que subrogar el tema de la urgencia en detrimento de lo importante. Lo urgente en detrimento de lo importante. Y lo importante es que la ley que resulte de este proceso realmente fortalezca y haga de la seguridad social algo sostenible en el tiempo y que garantice pensiones dignas para la población trabajadora. La pandemia de la COVID-19 dibujó de cuerpo entero básicamente el sistema de salud y obviamente la caja del Seguro Social también fue dibujada de cuerpo entero dejando claramente lo que ya todos sabíamos, que la caja del Seguro Social o que el sistema de salud en sí no está en sus mejores momentos. Se busca hacer este diálogo, como bien usted lo ha dicho, para discutir algunos programas, entre ellos el tema de la afiliación de las personas informales a la caja del Seguro Social. ¿Cómo ven ustedes esto como el sector de los trabajadores? ¿Es correcto que las personas informales coticen dentro de la caja del Seguro Social? Mira, en la caja o en los sistemas de seguridad social, en el concepto más amplio, Panamá solamente tiene una caja, no tiene el sistema completo, ahí habría que ratificar como un elemento fundamental la ratificación del convenio 102 de OIT, que es la que dicta los parámetros para un sistema de seguridad social sostenible, público y solidario. Uno de los principios del sistema de seguridad social es que tiene que ir o orientarse hacia la universalidad. Es decir, que todos y todas estemos integrados en un sistema de seguridad social. Lógicamente que con un 45% de informalidad, esto es una situación muy complicada, sobre todo porque en las estadísticas oficiales se ha establecido ahora un indicador que señala trabajadores informales en empresas formales. Eso es una forma rebuscada de decir que son patronos que aunque tienen empresas formales, no están pagando, no están cumpliendo con la cuota de obrero patronal. Es decir, que hay una evasión de cuota. Y por otro lado está la ilusión que no se reportan lo que debe ser y se deben buscar mecanismos para incorporar la mayor parte, de ir hacia la universalidad. Y en el caso específico de gente que sí realmente sea autónoma e informal, hay que analizar algunos aspectos. Por ejemplo, ha ocurrido en otros países como el monotributo, en donde los trabajadores informales cotizan la parte del trabajador y la parte obrera y el Estado asume la cotización de la parte patronal. De esa manera, no se recarga solamente en el trabajador informal el 100% de la cuota, pero también al Estado a largo plazo le beneficia porque si una persona informal no cotiza, el Estado tiene que hacerse cargo al final con programas de subsidio como 120 a los 65 y eso en el tiempo se volverá insostenible en la medida que vaya creciendo el sector informal. Claro. Y por eso es preferible que el Estado invierta pagando una cuota y que al final se pensione y ya no tenga que cubrir ese costo a largo plazo. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Señor Gil, aquí en Cruce Ideas, si usted no le cambie, amigo televidente, porque estamos conversando sobre el tema del diálogo de la Caja del Seguro Social, un tema que obviamente nos debe importar a todos porque estamos hablando, estamos hablando principalmente de la Caja del Seguro Social en donde muchos panameños están actualmente cotizando y hay que ver cómo está el programa de vejez, invalidez y muerte actualmente y obviamente otros temas. Así que vamos a seguir conversando de esto después de la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando sobre el diálogo de la Caja del Seguro Social con Eduardo Gil de Convergencia Sindical. Señor Gil, ¿qué sigue después de haberse dado todo este acto del diálogo de la Caja del Seguro Social? El pasado lunes por parte de las autoridades del Seguro Social, obviamente, y algunos sectores del país. ¿Qué va a seguir a partir de ahora con este diálogo? Porque, vuelvo e insisto, hay algunos sectores que no están conformes, hay otros sectores que están indecisos con todo este tema y hay otros sectores obviamente que están a favor de que se dé este diálogo. ¿Pero qué sigue? Bien, en primer lugar, creo que también se hizo algo que no debió hacerse y es empezar a proponer moderadores desde el gobierno nacional, moderadores del diálogo y también establecer un límite en cuanto a los temas a discutir, en cuanto a los participantes y en cuanto a el tiempo de duración de este diálogo. Todos estos elementos se tienen que dar en la mesa de discusión. Yo estoy seguro de que probablemente cuando lleguemos a la mesa habrá sectores que no van a tener el consenso para permanecer en el diálogo y habrá sectores que habrá que incorporar o ampliar la participación de algunos sectores. Por ejemplo, el sector, yo hablo del sector nuestro, el sector de los trabajadores, probablemente habrá que ampliarlo en la representación o la delegación que se le ha dado y también en el sector empresarial. Pero habrá algunos sectores, como decía, que no necesariamente deberían estar. Esa es la primera parte, ponernos de acuerdo sobre eso ponernos de acuerdo en un moderador o moderadora que dé confianza a los sectores, que no se sienta como condicionado. Establecer el alcance del diálogo es una cuestión muy clave, muy importante. Los objetivos que se persiguen realmente, a dónde se quiere llegar o dónde se está dispuesto a llegar con este diálogo, porque, digamos, uno de los elementos clave de la propuesta de los trabajadores es que la reforma del 2005 fracasó. Ha demostrado no tener la capacidad de sostenerse en el tiempo para cubrir a la generación que está ya próxima a jubilarse, no tiene quien le cotice para cubrir esas pensiones y a largo plazo no garantiza una pensión digna y justa para los que hoy están trabajando, los jóvenes de hoy van a tener pensiones muy bajas que no va a significar realmente que pueda cubrir sus necesidades fundamentales. Y esta es una de las preocupaciones... Volver al sistema solidario tendría que ser uno de los primeros objetivos de este proceso. Señor Gil, y esta es una de las preocupaciones que estaba muy latente en redes sociales entre los jóvenes antes de que iniciara el tema del diálogo porque pude leer comentarios de muchos jóvenes a través de Twitter por decirle a alguna red social señalaban que era momento de buscar un seguro privado cuando muchos de ellos ya están cotizando que hay jóvenes que están trabajando desde los 17, 18 años y que están cotizando pero tienen ese temor de qué vaya a pasar con el programa de vejez, invalidez y muerte. ¿Se va a cobrar una pensión o no se va a cobrar una pensión? Bueno, mira, es que es el objetivo de algunos grupos de interés justamente es que la gente pida la privatización del sistema. Como la estrategia global ha sido desmejorar las empresas públicas de interés para el sector del capital crear una situación de desmejora en los servicios que brinda una institución para luego justificar la privatización. Eso ocurrió con el IRRE, con el Intel, cuyo... En otros países estas empresas siguieron siendo públicas y siguieron siendo profundamente rentables y hoy compiten con empresas privadas. Por lo tanto, el problema no es de que sea privado o público, el problema es cuál es la institucionalidad que le damos para que no sea víctima de la corrupción o de todo este tipo de manejos irregulares. El tema con las pensiones privadas es que han fracasado. Dondequiera que se hayan implementado han fracasado. De hecho, la OIT hizo un estudio recientemente publicado en el 2018 donde señaló todos los países que fueron a sistemas privados de pensiones y todos los que han tenido que volver al sistema público y los que están en proceso de vuelta pero que no han logrado volver al sistema público porque no es sostenible. Cuando uno especula con las pensiones de los trabajadores cuando tú le das tus ahorros a un capitalista que puede invertir en bolsa de valores es como si tú le dieras tu dinero a alguien para que fuera a apostar al casino y luego te viniera al final de tu vida laboral a decirte mira, perdí todo lo que tú me diste yo lo invertí pero lamentablemente perdí y en el mejor de los casos viene a decirte bueno, te toca me diste tanto y te toca la vaina esto y encima le tienes que pagar por eso es decir en el sistema privado primero que tú tú tienes que cotizar el 100% de tus pensiones segundo que se lo das a un privado que va a invertir en las bolsas de valores va a ir al casino a apostar con tu dinero y segundo si pierde le tienes que pagar por ir a apostar o sea le tienes que pagar por supuestamente administrar tu fondo y en otras palabras sería como pagarle a quien va a apostar con tu dinero y luego si pierde no pierde porque él aseguró que tú le pagaras por administrarte tus recursos el que pierde finalmente es el trabajador y la trabajadora ese es un sistema profundamente sostenible y lo bueno insostenible y lo en el mejor de los casos viene a decirte perdí o no gané suficiente mira te desmejoré todas las pensiones pero bueno te tocó algo ese es en el mejor de los casos en el peor de los casos desaparecen son empresas que en cualquier momento pueden declararse en quiebra y se perdió todo el ahorro de los trabajadores el caso claro es el caso de Estados Unidos donde todo se ha dado en muchas ocasiones donde el fondo de pensiones de los trabajadores ha desaparecido de la noche a la mañana por un desfalco o por una quiebra de una empresa entonces el objetivo de algunos sectores es que los jóvenes pidan un sistema privado claro la verdad es que la evidencia demuestra que no es sostenible y que los sistemas públicos son los que realmente dan garantía de una pensión a largo plazo aparte que no es sostenible es bastante caro lo que se paga en el seguro social y que se descuenta tal vez a muchos jóvenes comparado con un seguro privado va a ser mucho más alto pero me llama mucho la atención un dato que tiene el diario La Prensa y es el siguiente que el IBM tiene un déficit de 65 mil millones de dólares de acuerdo con análisis de expertos y datos y datos arrojados en el último informe técnico actuarial de la caja del seguro social documento que fue divulgado en octubre de 2020 y basado en cifras del 2018 estamos hablando de un programa de vejez invalidez y muerte bastante golpeado y afectado y que obviamente actualmente va a estar mucho más afectado con todo este tema de la COVID-19 donde muchos trabajadores han sido suspendidos y que no se les están pagando sus cuotas del seguro social Sí pero hay que aclarar algo que de pronto en el diario no se deja muy claro o no se comprende muy bien nosotros tenemos dos sistemas o sea hay uno que según los datos actuales tiene un déficit y hay otro que tiene super hábit ¿por qué? porque en el sistema anterior antes del 2005 el sistema era solidario es decir que los jóvenes los activos los trabajadores y trabajadoras activos pagaban sus cuotas y con esas cuotas prácticamente se financian las pensiones de los que ya terminaron su vida laboral o sea los que están pensionados entonces ese es lo que se llama el reparto solidario los que cotizan hoy pagan a los que ya están pensionados cuando esos lleguen a su edad de pensión entonces tendrán otra generación atrás que está cotizando y eso es un ciclo eso es lo que se llama la solidaridad intergeneracional una generación solidaria con la otra en el 2005 se rompió se rompió ese sistema y se fue a un sistema mixto donde una parte quedó en el sistema de ahorro individual con un pequeño porcentaje en un sistema solidario ese es el mixto y el otro la otra generación quedó en el viejo sistema entonces los jóvenes o la gente que estaba los activos que tendrían que estar cotizando para pagar las pensiones de esta generación pasaron a otro sistema y esa generación que ya está próxima a cobrar sus pensiones no tiene ninguna generación detrás que le pague sus pensiones ellos con sus cotizaciones pagaron a los que ya se pensionaron pero cuando ellos se van a pensionar no van a tener nadie que cotice por eso es que ese sistema está entrando en colapso por el otro lado los otros los que entraron en el 2005 2007 realmente empezaron a entrar en este sistema nadie se ha pensionado el primero pensionado se calcula puede estar en 2040 2050 y lógicamente ahí está entrando todo el dinero pero no está saliendo en uno está saliendo pero ya está dejando de entrar y en el otro está entrando pero no está saliendo y por eso aparentemente hay un sistema que ya no tiene va a entrar en colapso en cualquier momento y hay otro que tiene superávit entonces eso hay que aclararlo porque la gente se confunde ahora uno podría decir que los que están jodidos son esta generación y los que están bien es el otro tampoco porque en el otro al ser un sistema de reparto individual ocurre lo que explicaba que las inversiones pueden no necesariamente justificar una pensión digna aquí estaba en el sistema anterior tu pensión estaba asegurada tú sabías que si tú ganabas mil dólares y te ibas con una tasa de reemplazo del 60% tú ibas a cobrar 600 eso fijo lo sabías desde el momento en el que te pensionara en el otro sistema no en el otro sistema se calcula lo que cotizaste frente a lo que a los años que vas a vivir se divide eso y luego te sacan un seguro y al final toca una pensión que no está asegurada en una tasa de reemplazo del 60% como en el siguiente sistema eso hace que en muchos países donde este sistema se haya aplicado algunos trabajadores se van con 30 25 o hasta 20% de lo que cotizó es decir si ganaba o se jubiló en el momento en que estaba devengando mil dólares se iría con 200 dólares de pensiones porque este sistema no asegura pensiones justas entonces ninguno de los dos está bien pero el sistema que está digamos próximo a colapsar es el que se le ha roto la solidaridad por eso la propuesta nuestra es devolver al sistema solidario y hacer la recuenta de nuevo y buscar otro mecanismo de financiamiento usted ha tocado o ha puesto un ejemplo muy interesante y es que aquel que gana mil dólares que muy pocos panameños ganan mil dólares actualmente se podría tener una pensión de 200 dólares pero como hace por ejemplo una trabajadora doméstica que gana 500 dólares con cuánto va a salir y que se le pague el seguro porque sabemos que hay muchos empleadores que no pagan el seguro social a las empleadoras domésticas con 500 dólares mensuales y que ganan quincenalmente si acaso 200 dólares cuánto sería la pensión de esta persona sería menor al 120 a los 65 es decir habrá cotizado toda una vida laboral y se iría con una pensión por debajo de lo que sería el programa de subsidio 120 a los 65 entonces por eso nosotros decimos que este sistema no garantiza pensiones justas este sistema profundamente a este sistema solamente favorece mira puse un ejemplo de un promedio salarial a largo plazo es decir claro el primer pensionado quizás ya la gente una parte importante gane mil dólares eso depende de la evolución de los salarios pero también este es un tema importante porque aquí se habla de que no se va a subir la edad de jubilación con el sistema este que está actualmente igual si no se sube la edad de jubilación de nada te va a servir porque te puedes jubilar a los 60 si quieres pero si la expectativa de vida está en 85 y te dividen entre 25 años la pensión baja es decir que te vas a ir a la edad que tú quieres que se quedó que no se subió pero tu pensión se va a reducir a lo mínimo entonces definitivamente que esta no es la alternativa y no es la mejor solución por una razón y es la devaluación de la moneda yo cotizo un dólar hoy y me pensiono 40 años después o 30 años después lo que yo puedo comprar con ese dólar hoy no es lo que yo es mentira que yo voy a poder comprar lo mismo con ese dólar 30 años después pero cuando yo voy a cobrar me van a decir no pues te ahorró un dólar te puso al sistema un dólar y de este dólar tenemos que restar lo que hay que ir para la administración y lo que se invirtió y además perdió en este juego del casino entonces usted se va con lo que le toca además la expectativa de vida o sea hay varios factores que hacen que la pensión no esté asegurada y eso realmente sea un problema futuro señor Gil se me acaba el tiempo me gustaría que usted pudiera dejar una conclusión y cuáles son esas expectativas que se mantendrán por los próximos días en cuanto al diálogo de la caja del seguro social usted ha explicado muy bien la situación actual de este programa o de los programas que existen dentro de la caja del seguro social y obviamente esto va de una u otra forma y esta es la idea de cruce de ideas amigos televidentes tratar de educarle a usted sobre estos temas y que usted pueda sacar entonces sus propias conclusiones y tenga una idea más clara de lo que está sucediendo en el país pero me gustaría señor Gil que usted pueda brindarle una conclusión final a los televidentes de FTV bien la conclusión final es que este diálogo debe ser convocado sin condicionamiento sin tratar de orientarlo a unos intereses muy específicos se debe permitir que los actores legítimos incorporen los mecanismos para hacer este sistema sostenible pensando en las personas también pensando en las personas haciéndolo sostenible pensando en las personas lo otro es que la población tiene que involucrarse esto no es una cuestión que va a resolver los sindicatos por sí solos o las organizaciones de los profesionales de la salud o los actores llamados si no hay un involucramiento de la población la población tiene que saber que tiene que defender su sistema de pensiones tiene que involucrarse en el desarrollo de este diálogo y tiene que buscar los mecanismos de participación para impulsar una seguridad social solidaria que se amplíe su cobertura que sea suficiente para tener una vida digna cuando después del retiro pero eso no va a ocurrir ni porque se existan las mentes más brillantes ni porque se grite mucho va a existir en la medida que la población se involucre para defender un sistema solidario público y universal de pensiones le estaremos dando seguimiento a este importante tema sobre el diálogo de la caja del seguro social aquí en cruce ideas de maneras responsables vamos a estar tratando de hacer esas gestiones también con otros sectores para poder conversar con ellos y que nos den también su opinión sobre este tema también en el espacio de información que tenemos acá en FTV FTV Diario estaremos dándole seguimiento muy de cerca a cómo avanza el diálogo de la caja del seguro social ha sido todo por hoy le agradecemos a ustedes por su sintonía será hasta la próxima tengan todos un excelente y y Gracias por ver el video.